¡Largaron! ¡El premio Ajax! Asume el comando por el centro de la pista, el número 6, Díaz y Flores, va en su búsqueda abierta el 11, Teocrática In, que ya pasa a comandar la carrera. La tercera colocación por fuera para el 8, Feelings en cuarto lugar, el 3A, Giratina. Más abierta viene corriendo el 10, Blues Melody. Van descontando los primeros metros de la prueba en la delantera, el 11, Teocrática In, tres cuerpos de ventaja sobre el 6, Díaz y Flores, tercer lugar por fuera para el 8, Feelings. 24 segundos, 52 centésimos, cuando abandonan el opuesto, el cuarto de milla. Siempre en la vanguardia, el 11, Teocrática In, con tres cuerpos de ventaja sobre el número 6, Díaz y Flores. Tercera colocación por el centro de la pista, corre el 8, Feelings. Luego lo viene haciendo ganando terreno el 10, Blues Melody. Por el centro de la pista avanza ganando ubicaciones también el 12. Global Patrick por el lado exterior de la pista, lo hace el 7, Global Bonita. Las competidoras pasaron los 800 en 47, 43 en la vanguardia. El número 11, Teocrática In, con ventaja sobre el 6, Díaz y Flores. Quedó por dentro el 8, Feelings, recta final. 600 metros para el disco, se mantiene como puntera. El número 11, Teocrática In, que abierta, corre el 6, Díaz y Flores. Viene ganando terreno por el lado entre otra pista, el 8, Feelings a su costado exterior, el 3 a Giratina. Dejan atrás los últimos 400 metros de carrera. El número 11, Teocrática In, que en su búsqueda, abierta el 6, Díaz y Flores. Le va igualando la tercera colocación por dentro para el 3, a Giratina, que lucha con el 8. Feelings, faltan ya 150 para el disco. A rigor de látigo el número 6, Díaz y Flores, con ventaja sobre el 11, el 3 a Abierta, el 10. Pocos metros para el disco, se impone el 6, Díaz y Flores. Dos cuerpos de ventaja sobre el 10, Blues Melody, que pasó al segundo lugar. Y cruzaron el disco.